Bueno, vamos a la nave de Freezer que nos están llamando. No sé qué pasa por ahí. A ver qué quiere Freezer. Freezer, qué quieres de mí. Aquí se podría coger algo para moverte más rápido. A ver Freezer, qué te pasa. Si bien derrotamos a Kula y me convertí en el chaval más fuerte del universo, no estoy satisfecho, verás que... Ah, qué quiere... Que despelea, ¿no? Ok. Yo te daré pelea. Otra vez no me he cambiado el almaceta, pero bueno. El poder del empeador. Uf. Mierda, lo quiero activar, pero no puedo. Conocí a Kula y a la Kula y a la Kula y a la Kula. ¿Cómo estás? ¿Tenemos la capacidad de enfocarnos en el ojo? ¿Qué tal? Ahora sí, vamos a salir. ¡ 음, gracias a tu cuidado. Lecce más a los que nos gustan. ¿Qué tal? ¡Por qué tapas se acuerda. ¡Agan su momento! ¡Agan su momento! ¡Acá en su momento de 2016! ¡Nextiges! ¡Agan su momento! adiós eso era todo lo que querías hacer para eso me llamas para eso me llamar gacho sabe para que le meta una paliza mira ya no está en esa forma está soy más fuerte que un cogercido a ti a lo mejor encontré más veces peleé con él hasta que se transforme en golden freezer no digo yo voy a yo creo que es así salvo en esta pelea conmigo porque como no le di escogía a dodoria estamos quedados cada vez que le habló me dice que me dé paz ahora en la chine de arte sanatero i No, 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 no. Combo Ya, ¿por qué no me recupero el ki, tío? ¿He echado algo, tío? ¿O es que era ahora ese, tío? Dios Demostró su verdadero poder Fíjate, que creo que esta almaceta es la que sacrifica el ki, ¿eh? Porque estoy perdiendo ki, tío Madre mía, vaya mierda ¡Verdad, voy a Varar Slip! ¡Verdad, tr sorry, era Thompson! ¡Verdad, tr sorry, Oh rey, old enough. Tiene una nueva seta yo tengo que quitar. Y me voy a perder el combo por mover, tío La puta mierda, tío Cabrón, tío Uuu, qué rodillazo en la boca te ha dado Me quedo sin kit, tío Vaya mierda, tío De verdad, en serio La ventiva no le va Vamos a matar esto ya Vaya mierda, tío Hostia pelucas son Goku Bueno chavales Hasta otra Adiós Me quedaré por aquí haciendo algunas misiones ¡Gracias!